hola y sean muy bienvenidos a coreano vlogs coreano vlogs y sean bienvenidos también al pueblo mágico de bacalar queda unas cuatro horas de cancún de hecho hemos aterrizado shannon y yo a cancún ayer el día de hoy en la mañana manejamos unas cuatro horas para llegar a este hotel y nos está encantando pero ya no me está esperando en el restaurante que queda por allá porque tienen opciones veganas está muy muy padre ahorita les muestro por ahora les mostramos nuestra terraza porque miren podemos bajar justo acá a la laguna que por acá es como un metro un metro y medio entonces está padrísimo podemos enfrentar kayak sin problema o sea vean esta vista y este color pero bueno ya hemos pedido comida así que vamos a ver a shannon a saludarla y pues bueno la vamos a pasar muy bien por acá en bacalar acompáñenos y miren aquí está shannon que te está pareciendo el lugar amor está muy bonito si nunca había visto un color así en una laguna se ve como el color del mar de cancún verdad está muy muy bonito estamos sentados justo enfrente acá con la vista pero bueno shannon se ha pedido un ceviche de champiñones es una opción vegana que tienen acá y no lo he probado y quieres probarlo amor a ver qué tal un ceviche champiñones está buena qué rico yo me pedí unos camarones al mezcal y también unos tacos de pescado se ve muy muy rico pues bueno miren shannon se ha sentado acá tantito para grabarme comer y miren lo que me pedí no sé por qué se me ocurrió pero quería un tarrito con limón para ponerle un poco de coca vamos a ver qué tal está porque hace mucho tiempo cuando yo vivía en guatemala salió una coca-cola con sabor al limón entonces desde ahí se me quedó la idea de mezclar coca-cola con limón pero vamos a ver oigan huele riquísimo estar comiendo mariscos en frente del agua a mí me encanta especialmente cuando se escuchan las olas y así wow está riquísimo esto vamos a probar un taquito de pescado vamos a ver qué tal uy miren qué rico se ve eso muy muy bueno voy a proceder a probar unos camarones al mezcal creo que dijeron que eran se ve rico no sé no me importa lo voy a comer con toda de cáscara está buenísimo está muy muy rico saladito y si tiene ese como olorcito mezcal y pues bueno ya que en este hotel podemos rentar kayak salir nosotros dos ya no ni yo a turistear a pasear aquí enfrente o sea la vamos a estar pasando muy muy bien de hecho ahorita después de comer les vamos a dar un pequeño tour de la habitación porque está padrísimo pues bueno estamos muy muy felices estos son unos días antes de irnos a corea porque vamos a estar viajando 14 horas en avión y además cuando lleguemos a corea y a japón vamos a estar con el horario al contrario entonces vamos a estar bien cansados estos son unos días para relajarnos antes del viaje espero que disfruten el vídeo porque va a estar bien relajado bien bonito salud oigan y pues bueno después de comer ya estamos llenos llenos de la panza estamos acá con shannon les vamos a dar el tour del cuarto porque está muy muy padre bueno lo primero que queríamos mencionar es que no hay luz pero el techo está hecho de palapas no hay área acondicionado pero super fresco y pues como ustedes vieron al principio del vídeo pues empezamos ahí en la terraza en donde luego luego se puede salir al agua de hecho este lugar nos lo recomendó la novia del hermano de shannon y este era el último cuarto que tenían entonces lo reservamos ayer pero no sabíamos que traían tres camas esta es la cama principal aquí hay uno de este lado hay otro y miren la cama principal tiene una mosquetera está bien bonito como para princesas o algo así no de hecho podríamos comprar uno así para nuestra casa nos parece un mosquitero mosquitero ya se me está olvidando miren el baño está bien bonito cuando me bañe después miren miren ahí va a salir el agua y bomba acá al lado wow con esta vista me voy a estar bañando y además se escuchan las olas y está la verdad muy muy bonito creo que al ratito shannon y yo nos vamos a echar un chapuzón por ahí va a estar muy muy bueno la verdad estos son unos días relajados pues bueno la verdad no podría estar en otro lugar más bonito con una novia más bonita adiós pues bueno miren ya nos vamos a echar el chapuzón chapuzoncito vamos a ver estoy emocionado no sé qué tan fría está el agua ah súper fresco está nada más me llega hasta acá ah oigan está súper fresco me encanta me encanta la arena bajo mis pies están bien suavecitas oigan miren hasta se puede ver todo wow este sí es como un paraíso oigan está genial genial y miren por allá podemos ir al ratito también esta es una palapa que tienen sillas para acostarnos y todo esto y por allá está el restaurante de hecho creo que hay una habitación al lado del nuestro esta es nuestra hay otra pegadita y creo que este hotel tiene como 12 en total nada más pero estas dos son las únicas que están pegados a la orilla y la verdad está genial wow tal vez debería ponerme chanclas no sé creo que algo me picó pero bueno vamos a estar disfrutando por aquí oigan miren shannon y yo ya vamos a salir al centro vamos a salir del hotel pero miren hay pececitos ahí los ven los ven miren miren hay pececitos que bonitos justo enfrente o sea no lo puedo creer está ahí el hotel ya está la terraza y boom están pececitos miren qué bonitos wow miren a ese grandote wow que padre pero bueno yo creo que shannon y yo vamos a salir a comer pero miren el atardecer o sea está atardeciendo de ese lado pero igual o sea se ve muy muy bonito está muy tranquilo estamos pasando muy bonito tiempo y miren cómo estamos vestidos de rosas sí de rosa ya estamos acá en el centro de hecho ya vamos a entrar al restaurante que escogió shannon wow la verdad se ve muy bonito amor vamos a ver qué tal está wow se ve bien hola cómo están wow miren esto oigan seguramente en este vídeo voy a comer más entonces ahorita sólo le voy a poner música a lo que coma va a estar bien rico me pego un ceviche y que más un culpito va a estar bueno y oigan miren este ya es el segundo y último día ya nos vamos a regresar a cancún pero primero vamos a desayunar y después al ratito vamos a salir el lanche vamos a recorrer todo todo este lugar va a estar muy muy padre aquí está shannon se acaba de bañar yo también y vamos a ir a desayunar y bueno ya hemos desayunado el desayuno era como frutas y pan entonces no era tan interesante entonces no logra ver pero si nos llenaron y ya hemos salido a este lugar en donde vamos a tomar la lanchita pero bueno sólo quería mostrarles porque es la primera vez que venimos acá y está muy bonito miren aquí nos podemos acostar y ver el agua no 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 está muy muy bonito no sea a mí me encanta estar al lado del agua creo que a todos pero no sé cuando el color es así de bonito es aún mejor y el clima está riquísima no hay tanto sol está medio medio nubladito está perfecto y miren a shannon ya se va a tomar otra siesta yo creo es bueno estás emocionada para salir al agua amor vamos a recorrer todo eso sí más emocionada por comer comida vegana si vamos a comer en un restaurante que la verdad se ve bastante casi lujosa pero no no es tan caro pero igual va a estar rico oigan qué tal disfrutemos el tour del día de hoy acá en bacalar está muy muy bonito este pueblo llegó nuestro botecito por nosotros está padre no está cuadradito está cool wow mira el color del agua muy impresionante sí 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 este va a ser un tour de dos horas así que vamos a ver qué tal va a estar muy bueno y miren ya estamos acá de hecho edwin nuestro guía me está contando muchas cosas interesantes sobre la laguna esta es la laguna de los siete colores por los diferentes tonos de azul que vemos por acá y también esto mide 64 kilómetros es el segundo cuerpo de agua más grande de méxico no está padrísimo yo no sabía eso hasta ahora que cool por eso siempre es importante tener guías que se lo saben todo ahora vamos a ir a tres lugares vamos a ir a ver unos estromato que era estromatolitos son unas bolas de bacteria que produce oxígeno está muy padre wow mi pelo se ve bien raro ahora o hasta me siento como maluma no sé está cool y también vamos a salir a un cenote bien bonito y lo más atractivo de este lugar yo creo que es el canal de los piratas donde hay un barco de cemento no algo así está muy padre nos vamos a poner barro así para la piel va a estar muy muy bueno la estamos pasando súper bien está mejor de lo que pensé que tal amor se escucha muy bueno el turno y bueno vamos a ver qué tal los estromatoloides y igual esta es nuestra primera parada oigan me acuerdo de haber aprendido estoy en una clase de ciencias por ahí pero nunca pensé que lo iba a ver yo en persona son estromatolitos según yo son las primeras criaturas que salieron acá del planeta saben como que estas piedras son bolas de bacteria y nos están contando que no los podemos tocar porque se mueren al contacto pero estos crean oxígeno y gracias a estos pues todas las criaturas del mundo existen ahora algo así no sí 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 también nos comentó edwin que es la barrera más grande de todo el mundo de todo el mundo y que solamente hay en australia y en brasil y aquí y en bacalar bello bacalar con sus joyitas me está encantando imagínate nadar aquí amor estamos como a medio metro guau está bellísimo este lugar pero bueno ahora siguiente parada vamos a ver a dónde llegamos muy muy padre ya por primera vez para el día de hoy nos vamos a meter al agua de hecho les quiero comentar algo súper raro esto azul que ven ahí es un cenote gigantesco gigantesco de 400 metros de diámetro y me están comentando que toda esta laguna de 64 kilómetros es renovada o sea cada 30 días cada mes todo el agua cambia a agua nueva porque de los cenotes sale agua pura entonces cada 30 días se está renovando el agua por eso es que está tan cristalino y pues bueno nos vamos a meter acá porque tenemos arena blanca acá abajo es arcilla que es arcilla un tipo de piedra ok pues bueno a ver cómo se siente la arcilla del cenote si lo profundo lo azul que vemos nunca había visto un cenote así o sea que esté al aire libre siempre eran como que en cuevitas si no lo podemos ver pero sólo por los límites como tú dices podemos verlo pues bueno bueno yo me voy a tirar primero será que hay algunas cositas moviéndose ahí yo creo que sí creo que me va a poner mi mascarita que nos prestó mi suegra el agua está cristalina pero cristalina guau está genial ven amor ven 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 tírate ven hacia acá que está hondo por ahí es el cenote donde sale el agua yo nunca había estado en agua tan pura y tan bonita que no sea salada podrías tomar de esta agua no sabe rica el agua a mí me gusta mucho porque aunque yo soy de cancún como que no me gusta la playa tanto porque es salada el agua si te cae agua en los ojos como que te arde tantito pero aquí se siente así como muy puro está bien bonito oigan los voy a meter al agua acá porque yo no he visto agua tan pura así y que esté dulce al mismo tiempo está increíble y bueno ya este es el último punto donde vamos a ir por allá hay barro en donde podemos ponerlo en el cuerpo y dicen que queda suavecito así que vamos a vernos por allá pues bueno miren ya estamos acá en el lugar en donde se embarra ay te pise la mano miren ya está lista tiene barro en la cara oigan dicen que esto es muy bueno para la piel vamos a ver qué tal me siento más suave vamos a ver vamos a ver huele como huevo hervido esto azufre con razón te queda la piel suavecita porque te lo quema tantito tal vez no y bueno esta es ya es la hora de la comida la última cosa que vamos a comer acá en bacalar antes de irnos a y miren dónde estábamos en un restaurante vegano pero bien bonito a estas ya no pero detrás de ella está la laguna o sea se ve desde acá miren miren qué bonito y bueno estamos al aire libre comiendo bien rico que es eso amor es una hamburguesa vegana me parece que a base de verduras no tiene soya ni nada ya la probaste está muy rica si la probé la puedo probar wow miren esa carne se ve como la otra la beyond burger wow vamos a ver muy parecida a la carne wow al ratito después de comer esto vamos a ir a un fuerte que está ahí es este construido por los mayas nos dijeron no que los españoles hicieron que los mayas lo construyeran pues bueno vamos a comer rico a ver cuando me sale mi comida muy muy bueno el restaurante acá es muy bueno y miren después de comer estamos acá en el fuerte de san felipe donde se puede apreciar toda la laguna desde acá vamos a ir a verlo este fuerte nos están diciendo que se construyó hace cientos de años para defender al pueblo de a contra piratas también se llevaban para tener la ropa dicen que era muy bueno les querían esto para poder exportar ok pues bueno y este fuerte era el que lo protegía igual pero más que todo imagínate ser un guardia aquí y ves esto todos los días wow qué bonito es este lugar ahí está toda la laguna la verdad shannon y yo creo que vamos a despedir el vídeo acá yo creo que considero este lugar sino el más bonito uno de los más bonitos lugares que yo he visto en todo méxico si la verdad está muy relajante el agua así turquesa pero no está salada entonces como que lo mejor de todo no que te pareció el viaje a ti me encantó más eso que dices que te metes al agua y no es como el mar es como agua limpia y pura y clarita entonces te puedes meter muy a gusto y hay muchas cosas que hacer pero más que nada para relajarte no si te sientes muy tranquilo como dice shannon después de salir del agua no estás pegajoso ni nada y pues estamos muy a gustos espero que les haya gustado nuestro viaje a bacalar seguramente vamos a estar regresando y pues bueno acá nos despedimos cuídense mucho nos vemos el próximo vídeo yo creo que en la ciudad de méxico antes de irnos a corea cuídense mucho bye coreano vlogs